Tolo llega aquí a Tropicana ¿Cómo va a decir Tortolo? No, el doctor Tolo Haga la pausa, R Diciendo que la radio que educa, que nutre Tortolo Tortolo, Gerard, dicen en Santander Ojo que es una grosería ¿Ah, sí? ¿Tolo? ¿Favia? ¿Por qué dicen que los tortolitos son pájaros? En Santander esa palabra es como en la costa mondal Ajá Ay, no, yo tengo un tortolito A ver, le voy a desbloquear un recuerdo A ver, escuchen esto, escuchen esto Ay, qué chévere, Tropicana, si ve cómo se ve Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Para los oyentes de Tropicana, la más bacana, bacanísima Que nos escuchan hace mucho tiempo Tropicana Estéreo Tropicana Estéreo, ¿sabes? Qué bonito, ¿eh? Y en Tropicana Estéreo, el humor de Elber Castro, Luchito Lo es Ay, ya se acerca el 14 de febrero Ay, a qué decorar La oficina de rosas Rojas y rosas Rosadas Ay, ya, secretaria Contróle ese muy lindo legis Para el día de San Valentín, mija Espero deshacerme del señor Puldarín Que tiene esa oficina oliendo a naftalina Nos quita clientes, doctor Tolo Haga seguir el paciente ¿Ya está mirando la mira? La mira mal Él siempre me mira con deseo La vez pasada traje un legis blanco Sí Y no me miraba a los ojos, sino por allá abajo Ay, ¿cómo? El tobillo, el tobillo El tobillo, claro ¿Cómo no que los tobillos, viejo? Señor, siga Es un señor Es un señor Haga seguir Digo, es una señora Haga seguir la señora Que hace seis meses Está esperando ahí la cita Siga, siga, siga Ahí está, ahí está la señora Bienvenida a la cita aquí Donde el doctor Tolo A las 9 y 28 Aquí en Tropicana, mija ¿Cómo se llama usted? Me llamo Cristina Hurtado Carla, Carla tiene enferma la mano A ver, a ver Pensé que era Carla que tenía como Enyesamiento esa mano Que la tiene como torcida ¿Cómo está, doña Cristina? Cristina Hurtado Enarván Esa Muy bien, muy bien ¿Me escucha bien? ¿Aquí sí me escucha bien? Sí, doctor Sí, doctor Pero, ¿qué es lo que le pasa, mija? Porque tenemos que mirar Los exámenes Que yo le hice hace un Uy, 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 uy Uy, uy, uy No veo eso, ¿no? Uy, 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 uy Pues aquí no veo Nada normal En el examen psicológico Y de audiometría Y sistematotría, mija Aquí está todo correcto ¿Qué es lo que le pasa? Ay, doctor Lo que pasa, doctor Es que yo no sé Es un problema psicológico Y ningún doctor Ha dado con el chiste, doctor Entonces quisiera que me escuchara, doctor Mire, yo soy una persona muy tranquila, doctor Pero yo, por ejemplo, así es una fiesta, doctor Donde me ofrecen, pues, un trago, doctor Y a mí se me ablanda todo el cuerpo ¡Uy, papi! Me ablanda todo el cuerpo Cuando le dan trago en las fiestas Ron Portuna Y todo, doctor Yo soy tranquila en la reunión, doctor Pues te cita ahí con mi jefe, con el que sea Pero me alcanzan un vinito, doctor Y esas piernas se me comienzan a temblar, doctor Y a ponerme como coliento el cuerpo, doctor Cuando le llevan un coñac ¡Uy, con un coñac sí me desnucan de una vez! ¡Dios mío! ¡Amor! El brandy es el peor, el brandy Sí, el brandy, ni me acuerdo que hice ayer, doctor Esta noche quiero brandy para entrar ¿Qué hacemos, doctor? Dígame, ¿qué hacemos, doctor? La ginebra también la floja La ginebra me ablanda, doctor ¡Ay, ya! ¿Qué hacemos, doctor? Tienes que ir por el canal RCN, lárguese ¿Qué hacemos, doctor? Eh, vamos, si nos tomamos un vino y me sigue contando Me lo contó Romeo Cristina se llama a ella, ¿no? Cristina se llama a ella, ¿no?